Caracol Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné A mi linda muñequita que es María A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Para ti, chiquita Verte lo que Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné A mi linda muñequita que es María A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor Roberto, cauchito Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné Porque la abandoné A mi linda muñequita que es María A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Eh, ah, eh, ah ¡Cara, cara, boy! ¡Vuelve pronto por favor! Gracias.